¿Quieres saber un poquito más de la magia del caldero? Soy María de TarotDeMariaRituales.com y de la Escuela de Magia y Hechicería Mawars.com y quédate porque hoy te lo cuento. Recuerda que puedes ir a mi página web y descargarte los recursos gratuitos que tienes allí disponibles directamente para realizar tanto para la formación en tarot como en magia y hechicería. El caldero viene siendo un artilugio y una herramienta muy poderosa y muy buena entre las burjas años tras años y tras años. Y hay que preguntarse por qué. Realmente el caldero es una muy buena herramienta para realizar hechizos. De hecho en el curso Crea tu altar de magia Aram Magica es allí en mi escuela de magia y hechicería Mawars.com te enseño cómo lo utilizo yo allí en mi altar de alta hechicería cuando voy a realizar el hechizo que allí te enseño precisamente que es un hechizo de alta protección para la propia bruja antes de empezar a realizar magia. En el caldero si te fijas se reúnen todos los elementos. El agua, el fuego, el aire y la tierra. El agua porque el caldero es lo que representa en realidad es el elemento del agua. El fuego, el caldero lo ponemos al fuego o hacemos fuego dentro. El aire porque al quemar hierbas tenemos eso precisamente y la tierra también por el material en el cual está hecho. Las tres patas del caldero no están ahí porque sí, el caldero podría tener cuatro patas o como si le quieres poner ocho patas pero las tres patas están simbolizando por ejemplo las bases de la luna que son las tres, que son las bases de la luna, pasan por muchas bases pero en definitiva en general tenemos la luna llena, la menguante y la creciente y lo está simbolizando ahí. Para la gente que sigue la cultura wicca o como lo llaméis la corriente wicana sabrán que representa los tres aspectos de la triple diosa y también en realidad significa porque representa un nexo de conexión entre el hechizo y las fuerzas de la naturaleza que moverán ese hechizo. Es como una conexión muy profunda. Entonces el caldero es por eso es muy importante al realizar un hechizo. De hecho en todos los que hago de alta magia blanca creo que los utilizo en casi todos, vaya. Y en el pasado era un elemento, una herramienta en realidad muy especial. Se solía decir que si una bruja hacía un hechizo en un caldero que no era suyo a esta le vendría como muy mala suerte. Tanto así como que la creencia ya sabéis que entonces era muy rotunda por así decirlo y es como que se decía que le caería una maldición a esa bruja que hiciera ese hechizo en un caldero que no fuera suyo. Pero bueno, lo importante es que sepas qué es el caldero, para qué sirve y lo importante que es a la hora de realizar cualquier hechizo y por ello es que te los recomiendo. Además me parece una herramienta súper bonita no sé por qué estoy enamorada yo de todos los calderos desde siempre, no sé ahora y es una cosa que me encanta de hecho no solo tengo uno tengo varios dependiendo también porque depende del tamaño del hechizo en sí o de lo que vaya a preparar allí que eso ya lo habéis visto los enseñé en el curso de Crea tu altar de alta hechicería allí los enseño los que tengo y es tan especial para mí que no lo sé, me encanta me parece un símbolo muy bonito de la bruja y lo recuerdo con mucho cariño, sinceramente. En realidad el caldero tiene mucho más que hacer y también hay que saber cómo prepararlo antes de comenzar a trabajar con él evidentemente con todas las herramientas pero el caldero es un punto un poquito más especial que el resto el resto ya os recuerdo que en el nivel 1 en magos.com os enseñó cómo ritualizar y preparar todas las herramientas en sí para antes de un hechizo pero el caldero es un poquito algo especial y por ello he querido dedicarle una formación exclusiva para él entonces os he preparado allí en magos.com en mi escuela de magia y hechicería una formación para saber cómo limpiar el caldero cómo ritualizarlo, cómo consagrarlo y también cómo se puede realizar un método de adivinación con el caldero cosa que me parece, es una de las cosas que más me gusta hacer con el caldero sinceramente, aparte de trabajar con él el método de adivinación para mí es súper 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 especial no tengo palabras para explicaroslo pero tendríais que probarlo en serio porque es que es maravilloso y también por supuesto qué hacer con él después de realizar un hechizo todo eso os lo enseño allí en la formación en el programa que he hecho nuevo y si quieres acceder a él vete aquí debajo o justito aquí arriba te van a salir en las tarjetitas esta es un link directo para allí te registras y puedas acceder a esa formación conmigo estoy segura que te va a encantar todos los que entráis allí siempre os encantan mis cursos no queréis terminarlos nunca y mira que tienen muchísima formación dentro de alto valor pero os encantan cosa de lo que yo estoy súper orgullosa porque me encanta que me lo digáis siempre y sé que os va a encantar así que os espero allí porque vamos a aprender cómo prepararlo y a saber cómo trabajar con él y bueno pues espero que te haya gustado muchísimo este vídeo si es así manos para arriba dame un like para que yo siga haciendo más aquí en este canal de forma gratuita cada semana para ti y te espero en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!